en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. ¿Tú de verdad te vas a ir conmigo? Sí, sí. Si hacemos las cosas con calma y sabemos a dónde vamos. Tienes razón. No hay por qué. Salir corriendo, ¿no? De todas formas, yo creo que aquí no me va a encontrar. O por lo menos le va a costar bastante. Pero la policía me está buscando. Y yo necesito irme del país. Yo quiero andar contigo sin miedo. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, claro que entiendo. Bueno, entonces yo voy a ir arreglando las cosas para irnos del país. ¿Vas a llevar contigo? No, 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 no. Vamos, niquita. Tú, tú, tú te vas a quedar aquí en tu cajita de cristal. Pero, Aníbal, 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 por favor. No, 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 no. No, te vas. Tú, tú te portarles mal. Y las niñitas que se portan mal tienen que quedar encerradas. Pero, escúchame, Aníbal, mira. Yo no voy a hacer nada. Yo te acompaño y... No, 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 no. Te vas. Te quedas aquí encerradita porque... ¿Sabes qué? Que lo último que yo quiero hacer... No, 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 no. Pero nadie en la vida te quiere ir. Así que tú te vas aquí. Vamos. Por favor, cállalo. Por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo lo vas a tener chillando? Ay, chica, Margarita. Yo estoy tratando. Pero yo no sé qué es lo que le pasa. Yo creo que es que no le gusta esa leche. ¿Ah, sí? Pues ya yo te dije que yo no le voy a dar cosas. ¿Sabes qué haces? Mira, Margarita. Yo tengo la impresión que eso es lo único que lo puede calmar. Bueno. Pero yo tengo la impresión de que tú vas a tener que pasear. Lo de arriba a abajo. Porque ese niño lo que tiene es sueño. Más nada. Mira, Margarita. Toma, cárgame un ratito. Venga. Toma, Margarita. Yo no estoy para estar lidiando con ningún muchacho, chica. Tú no sabes el problemón que yo tengo encima. La verdad es que tienes unos cuantos desde hace tiempo. La casa, por ejemplo. Yo no me puedo quedar mucho tiempo ahí. Tú no quieres decir por el papá de los Estradas, ¿no? Claro. Ese viejo en cualquier momento me saca patadas de esa casa o le prende fuego conmigo adentro. Ay, Margarita, por favor, déjale exageración y que ese señor fuera un asesino, chica. Bueno, yo no sé lo que es. Lo que sé es que me tiene rabia. Y yo tengo que saber muy bien lo que voy a hacer. Tú me estás cansando de no dejar la casa, ¿no? Al menos tengo que intentarlo. Ahora que Santiago está de lo más comprometido con el niño. Ay, Margarita. Él no se va a encargar de ti. Ya te lo ha... Ya está cansado de decírtelo. Ah, y yo que soy una sorda. Vámonos. ¿Qué vas a hacer? Las maletas. Yo no me voy a calar esta piedra encima en la cabeza. Ahora mismo me voy a ir a la casa. Y Santiago se tiene que hacer cargo de nosotros. Sí, bien. Ay, perdón. No quise asustarte. Perdóname. No es precisamente susto lo que usted me produce. Ya veo. Y me perdona. Pero creo que es muy simple pensar que Lisa está con Santiago. Ella no es ninguna loca para salir corriendo detrás de él. Sabiendo todo lo que ha pasado. Yo no dije eso porque yo piense que es una loca, ¿no? Tu hermana está enamorada. Pero Lisa sabe lo que significa Santiago en nuestra familia. Y sabe lo que significa para Augusto. Sí, yo también lo sé, señora. Pero no me parece que Lisa sacrifique su vida para pagar errores de otros. Porque la culpable de todo esto es Margarita. ¿Qué sabe usted? Lo mismo que tú, señora. Solo que si te tomas un poquito de tiempo para pensar las cosas claramente, lo vas a entender. Usted es muy doctoral cuando habla. Muy preciso. Muy seguro. No, seguro no. Lo que trato es de ver un poquito más allá de mi punto de vista. Yo me he dado muchos golpes en la vida, Silvia. Ser autoritario. Por siempre pensar que soy el único que tiene la verdad en la mano. ¿Qué me quiere decir? Que yo creo que yo soy la única que tengo la verdad en la mano. No, no he dicho que soy. No es necesario. Pero de todos modos, eso no cambia mi posición. Lisa sabe lo que significa Santiago en nuestra vida. Augusto nunca va a poder olvidar que él fue la amante de su esposa. Margarita nunca le dijo a Santiago que era casada. ¿Y qué importa si se lo dijo o no? Yo siento que Augusto no merece tener al frente el hombre que le recuerda la traición de Margarita. Y que además es el padre del hijo que él siempre anheló tener. Ni tú ni yo sabemos lo que está pensando Augusto. De todas maneras, Lisa sabe que su relación con Santiago no es posible. Y yo no creo que ella esté con él en estos momentos. ¿Ah, sí? Entonces, ¿dónde puede estar Lisa? ¿Dónde crees tú y qué puede estar haciendo Lisa en estos momentos? Pero sé. Lo sé. ¿Aló? ¿Mamá? ¿Soy yo? ¿Cómo está? Qué bueno que llamó. ¿Hay gente ahí? ¿Qué es eso? Justamente. Estamos aquí desde la muerte de mi esposo. Aníbal. Aníbal, hijo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido? Necesito ayuda. Yo sé que me están buscando y por eso tengo que irme del país. Yo necesito que me averigües con alguien que sea cercano a la familia para que me apete una avioneta para salir de aquí. Yo tengo que verte. Necesito dinero, pero no creo que sea fácil verlo. Estás buscando y la casa está llena de policía. Bueno, pero yo buscaré la manera. Tú llámame más tarde, pero no dejes de llamarme. Necesito verte, confía en mí. Ya bien, mamá. Chao, hijo. Bueno, Margarita, tú te vas a llevar tremendo chasco. Chica, no le compliques la vida a ese hombre. Bueno, y él no la complicó a mí. ¿O acaso ese muchacho yo lo hice sola? No, pero tú no buscaste, Margarita. Y él está cansado de decirte que no. Bueno, él puede decir misa. ¿Cuántas veces le dé la gana? Pero resulta que ese muchacho y yo somos un solo paquete y eso es lo que él tiene que entender. Bueno, te voy a repetir lo que siempre te ha dicho, Margarita. Que él solo se va a encargar de su hijo. ¿Así? Vamos a ver si él puede lidiar con un muchacho recién nacido. ¿Qué es eso? El timbre, ¿no escuchaste? Ay, yo, Mayra, yo sé que es el timbre, pero... ¿Será que... ¿Será que Augusto se levantó? Por favor, no seas absurda. ¿Cómo crees que ese hombre va a salir corriendo después del estado en que se encontraba? Bueno, abro yo. Voy a cargar a mi mano. No, abro yo. No, abro yo. No, abro yo. Ya va. Ya va. ¿Te va a pasar? ¿Dado? ¿Qué estás aquí? Creo que es bastante obvio Este es el lugar donde vives, ¿o no? Claro, claro, pasa Me imagino que primero pasaste por la clínica, ¿no? ¿Sí? Y como siempre me enteré que hiciste lo que te dio la gana No, 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 Santiago, espera un momento Todo tiene su explicación No, no, por supuesto que todo tiene una explicación Lo único que no debe existir es ninguna justificación Santiago, me estaban tratando mal, chico A mí y a mi hijo Eso es mentira Yo mismo estuve en el retén Vi que a los niños le daban la atención necesaria Tú no debiste sacarlo de la clínica Y mucho menos sin la autorización del pediatra Estás poniendo en riesgo su salud No, eso no es verdad, Santiago Ahorita mismo él está durmiendo Como un angelito allá adentro Y si yo me sacrifiqué Fue por él, por tu hijo Con todo el dolor que siento en esta herida, chico Fue por él Porque a ella no lo iban a tratar bien Como lo puedo tratar yo aquí Ya, ya basta, Margarita No puede ser ahora que por todo estés llorando No se te puede decir nada Bueno, no me reproches más ¿Tú no sabes qué es la depresión postparto? ¿Ah? Perdón, señor ¿Descargamos el camión? ¿No? ¿Qué camión? No, yo tengo que salir de aquí, de yo Tengo que encontrar algo para avisar No, yo tengo que salir de aquí, de Dios mío, por favor Bueno, el señor le puede explicar porque El que dijo que bajáramos todas las cosas en esta casa fue él ¿Todo? ¿Qué es todo, Santiago? Bueno, Margarita, yo te dije que me encargaría de las cosas del niño Así que traje todo lo necesario Ay, Santiago, eso quiere decir que le compraste la cunita Todo, Margarita Todo ¡Santiago! Pero tú te volviste loco Te trajiste la tienda, chico Oye, oye, pueden empezar a bajarlo, ¿sí? Claro, sí No, 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 llávalo Pero un momento, aquí no Yo no puedo tener todas esas cosas en esta casa ¿Por qué no? Porque mis sogras están contadas aquí, Santiago ¿Cómo es? Esto no es mi casa, Santiago Y en cualquier momento me van a echar a la calle con mi hijo Tengo que buscarle algo mejor a mi hijo Yo no puedo ofrecerle esta instabilidad Bueno, yo espero afuera cualquier cosa si me necesitan Yo la aviso ayer No entiendo Tú lograste que un juez te diera la autorización para estar aquí Sacaste a Lisa y a sus hermanas Sí, Teo, yo estaba embarazada Entiéndelo Ellas querían que yo me fuera Yo no podía pasar la noche en la calle Dormir en la calle Bueno, me parece justo que te vuelvas la casa Bueno, yo estoy obstinada Estoy cansada de que me insulten De aparecer como el monstruo que le daña la vida a todos Yo lo único que quería era proteger a mi hijo Eso es todo ¿Y se puede saber a dónde piensa ir? ¿Yo qué voy a saber, Santiago? Yo no tengo a nadie Yo no sé para dónde ir Ay, Santiago, por favor Ayúdame, yo Yo no sé qué hacer Por tu hijo No me dejes sola en esto, ¿sí? Le agradezco, doctor López Sabía que podía contar con usted Sí, gracias Más tarde voy a su consultorio Y le agradezco la descripción Hasta luego Te asustaste No te sentí llegar Mamá, estás bien ¿Te ha pasado algo? No No Nada, ¿por qué? No sé, porque te escuché Marcar una cita con el doctor López Ah, sí Lo que pasa es que Como he estado un poco nerviosa Y dejé de tomar las pastillas Él quiere verme Yo voy a buscar una solución Pero tiene que darme tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, jefe ¿Usted irá a dónde le ponemos las cosas? En ningún lado Yo me tengo que ir de aquí Yo no puedo cargar con todas esas cosas Marieta, pero yo no lo puedo devolver Bueno, pero llévalas a tu apartamento, Santiago No sé, guárdamelas ahí Mientras tanto yo consigo un lugar donde vivir Bueno, jefe, dígame Porque yo tengo mucho trabajo Amigo, disculpe, de verdad, disculpe Pero eso lo vamos a llevar a otro lugar Yo le aviso a él y te espérenme afuera Gracias Es el que manda Te agradezco de verdad Todos los detalles que has tenido que cubrir, niño No son detalles Es mi responsabilidad y la estoy asumiendo Ahora, bueno, yo trataré de buscar alguna solución En algún lugar donde te puedas ir No, no te preocupes, Santiago Yo lo haré No quiero que pienses que me estoy aprovechando de ti Sé que no tienes condiciones para estar rodando por ahí, Margarita Me parece justo que te vuelves a la casa a su verdadero bonito Claro Te preocupa la suerte de Lisa, ¿verdad? Margarita, por favor Vete tranquilo, Santiago, por favor Vete Yo veré qué hago Cuando yo consiga un lugar donde vivir, te aviso ¿Sí? Que me vaya en ello el resto que me queda de vida Yo voy a volver a ser Jacinto Estrada Y más allá de lo que necesito ser, o sea, quién soy Está lo que Jacinto tiene que hacer por sus hijos Es una situación legal muy seria la que tienes que afrontar No me importa, yo quiero recuperar mi identidad Bueno, mi amor, pero si ya tus hijos saben quién eres ¿Qué importa? ¿Qué importa un papel? Que ahí solamente está Jaime Jacinto está en el corazón Jaime, Jaime, Jaime fue un refugio Jaime fue una trinchera Pero no quiero escuchar nunca más oír de mí Ay, sí, por favor Laboratorio ¿Para qué me llamas? Ahí estaré ¿Qué pasó? ¿Quién llamó? Es Margarita La ex de mi hijo Está en la casa Y quiere reunirse conmigo Dice que es un asunto que me interesa Buenas Mi nombre es Carlos Sala Yo tengo una entrevista de trabajo Ok, esto ya es lo último jefe Si quiere le dejamos la cunita armadita No, no, no te preocupes Gracias, déjala ¿Así está bien? Sí, sí Bueno, entonces Fírmeme aquí La orden de recibo Aquí abajo Ok Excelente Listo Bueno, chao pues Muchas gracias Venga, sí Hasta luego Gracias Chao, Laura Felicidades ¿Cómo? ¿Qué se me fue la mano? Ahora te debes a ese niño Que necesita más que nadie Lo que más necesito es tu risa Hola, Carlos ¿Qué tal? Bien, gracias ¿Cómo estás? Aquí, ¿cómo quedamos? ¿Sabes qué me hizo mucha gracia? La profesionista, ¿no? Me dice El señor Carlos Sala Nos está trabando allá afuera Para una entrevista Bueno Eso fue lo que conversamos En el teatro Bueno, la verdad que bien Aquí no va a haber Ninguna entrevista De trabajo Ah, ¿no? No Simplemente Una discusión Relacionada Con un contrato Que tiene que ver Con su propio Córdoba ¿Te interesa? ¿Dónde tengo que firmar? Bueno, vamos A dos mil ¿Eh? Bueno Mamá ¿Cómo vamos a hacer? Escúchame bien, hijo Hablé con el doctor López ¿Recuerdas? Mi médico ¿Tú recuerdas Dónde queda su consultorio? Sí, sí Yo te llevé algunas veces ¿Tenés confianza? Sí, sí Él me dijo que no habría Ningún problema Que nos viéramos allá Pero tienes que llegar Primero que yo En cuanto tú llegues Él te va a hacer pasar Vengo a hablar con Margarita Álvarez Sí, como no Pase Pase, doctor Contreras O Debo decirle Jacinto Estrada Ese es mi nombre Ese Y espero que me haya citado aquí Para algo muy importante Porque entre usted y yo Hay muchas cosas pendientes Lo sé Y no me gusta de él Por eso le dije que viniera Toma Aquí está su casa ¿Qué significa esto? Que me voy Que les dejo la casa Para que después no digan Que soy una mujer de mal corazón Las mujeres como tú No tienen cargos de conciencia ¿Por qué haces esto? No quiero tener más problemas Y no quiero que ninguno de ustedes Me persiga para reclamarme nada Eso es todo Tú tienes muchas deudas Con mi familia No solamente es esta casa Ah, pero me imagino que con esto Quedan celdadas De paso Hago esto por a gusto Nada más ¿Cómo dices? La ley me otorgó el derecho De administrar sus bienes Mientras él está en ese estado Y tengo entendido que Que se está recuperando ¿No? Ah, está bien informada Es verdad Y muy pronto se va a levantar De esa cama Margarita Señorita Ay, sí Que Llévese la maleta Por favor Y usted Dígale a gusto Que Que bueno Que le dejó su casa Y Que le deseó lo mejor Adiós Vamos, May La casa de tus hijos Ángela Estoy muriendo Muriendo Por ver Hay que sacarme Yo no hice nada Viejo Esto fue una trampa Del malandro Francisco Quería vengarse De mis púrculos De la beba Viejo Miguelito lo ayudó Miguelito Mi amigo lo ayudó Me enredaron con Corleone De verdad Yo no sabía Lo que hacía Viejo Esto fue una trampa Tú me vas a sacar De aquí ¿Verdad? Roberto Cuando la tu mamá Te tuvo Y supe Que tú eres un varón Me alegré Tanto Tanto Que me dije Tu primo Filho Es un varón Giovanni Elaboraba Duro Muy duro Para que a ti No te faltara Nunca nada Nunca te faltó Nada Roberto Me resulta Que tú fuiste Mi único Filho Pero me Era suficiente ¿No? Yo lo único Que esperaba De ti Roberto Era que Fueron Hombre de bien En nombre de bien Papi Sácame de aquí Yo te lo juro Por la memoria De mi mami Que Que Yo me porto bien Yo no salgo más De la pichería Si tú quieres Yo me dejé llevar Por la mala junta De Esperar Mi Miguelito Mi Yo no salgo Que Yo le creí a Mio Filho Tú no eres Mio Filho Tú escogiste Una nueva Familia Tú escogiste Al mafioso De Corleone Va bene Mamma Viene ¿Qué? ¿Qué hace Por Leone Perté? Mamma Mamma Papá Papá No te lo ves No te lo ves No te lo ves Es tu hijo ¿Qué? Es tu único hijo Papá 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 Bueno Al menos Todo está Como Lo dejaron A mis hijos Esa mujer No tuvo tiempo De cambiar Nada Lo que me cuesta Entender Es por qué Mera Delvolvió Así de pronto Si luchó Tanto Por quedarse Con esta casa Algo se trae Entre manos De eso estoy seguro Pero no importa Por lo menos Voy a poder Devolverle la casa A mis hijos Antes de lo que pensaba Voy Voy Hoy ¿Quién es? Soy Yao Santiago Margarita Margarita ¿Qué hace esto aquí? Pasé por el banco A sacar el dinero ¿Tú estás segura Que ese médico No va a decir nada? No El doctor El doctor López Es de confianza Bueno Está bien Con esto me basta Para lo que tengo que hacer Pero qué planes tienes Hijo ¿Qué vas a hacer? Mamá Me voy del país Pero tú no puedes salir del país En todos los aeropuertos Tienen tus datos Pero es que me voy a ir en carro Voy a cruzar la frontera Eso me da miedo Aníbal Mamá Yo no me puedo quedar aquí Para que me agarre la policía Pero ¿y cómo vas a hacer? No sé mamá Ya me las arreglaré Pero quédate tranquila Que todo va a salir bien Cuando estemos fuera del país Todo va a ser diferente ¿Estemos? ¿Pero hay alguien más? No me hagas caso No sé por qué dije eso mamá Aníbal Aníbal Dime la verdad ¿Hay alguien más contigo? Mamá No me hagas caso No tiene importancia Sí tiene importancia Hijo Tú sabes que puedes confiar en mí Bueno Sí Hay una mujer que se va conmigo Dice Estrada Mamá Sentejo Necesito hablar contigo Ya lo hicimos Y te dejé bien claro Que te iba a ayudar Pero tienes que darme tiempo No puedes seguirme ahora De esta manera Por favor No, no, no Nadie te está persiguiendo Santiago Y yo intenté hacer Lo que me dijiste Pero es que no me dieron tiempo ¿Y quién no te dio tiempo? Así no puedo hablar contigo Santiago Déjame pasar Por favor Hazlo por tu hijo Pasa Ay Santiago Ayúdame Por favor Santiago Santiago Todo esto fue lo que le compraste al bebé No me diga ¿Qué piensas aquí en mi casa? Yo te dejé en casa de Elisa Y sus hermanos Que a pesar de no ser tu casa Podrías esperar allá Hasta que yo encuentre un lugar Bueno Ya te dije que no pude Se presentó el muerto Y me sacó ¿El muerto? El papá de los Estrada Resulta Que ese señor no está muerto Está vivo Y es el doctor Contreras ¿Qué te parece? Bueno Se presentó allá Y me exigió que saliera de la casa ¿Y qué hago yo? Santiago Dime ¿Qué hago? Hijo Deberías tratar de irte tú solo No es conveniente que te lleves a esa mujer Es un error No mamá No es un error Liza se va conmigo Ya tú vas a ver Que cuando pase el tiempo Y yo te mande la foto de tu nieto Todo va a ser diferente Ay hijo Nada mamá Por favor Alégrate por mí Voy a escapar Voy a ser un hombre libre Hijo Yo sé que va a pasar mucho tiempo Mientras que nos volvemos a ver Y yo no sé No sé No me va a pasar nada mamá Quédate tranquila Mira Vete Vete Porque si tú te vas Y te llevas al policía Yo me puedo ir Hijo yo Yo no me puedo ir Y dejarte aquí No puedo No puedo Créeme No me va a pasar nada mamá No me va a pasar nada Hijo Piensa de verdad Piensa si es necesario Que te lleves a esa muchacha Pero lo más importante Es escapar hijo Escaparé Y yo no puedo estar bien Si a ti te pasa algo mi amor No me voy Yo lo voy a lograr Yo lo voy a lograr Quédate quieta Y muchas gracias Por ayudarme mamá Yo sabía que podía contar contigo ¿Ok? Mi amor Mi amor Mi amor Dale, dale Vete Mi amor No me voy a ir Santiago Te lo juro Y ya me duele esta herida De tanto caminar Tú no tenías que haber salido De la clínica Margarita Y mucho menos Venir aquí a mi casa Tú y yo dejamos las cosas Bien claras Yo no me iba a quedar En esa clínica De bala muerte Ponerme que me muera De una infección O peor Que se enferme mi hijo Pobrecito Yo creo que le toca comer Ay Dios mío Con tantos problemas Hasta de ama Se me puede morir Mi muchachito Ya va mi amorcito Te voy a dar de comer Bueno Margarita Aquí está la cocina Si tú quieres No sé Dámelo mientras Le preparas el petero No, no, no Le toca pecho El doctor dice que es lo mejor ¿Me lo aguantas aquí? Por favor Ay me vuelvo mucho Para darle de comer Yo no entiendo No entiendo Por qué te viste para acá Aquí Aquí no te puedes quedar Margarita ¿Qué estás haciendo? Bueno voy a amamantar El niño Yo te lo dije No, pero vete al cuarto Por favor Ay vea la tontería Santiago Que esto es de lo más natural Este nuevo aquí En la sala de mi casa No me parece lo más natural Créeme Ya tú me viste Y muy bien Margarita Ahí ya está Ya, ya ¿Sí? Bueno muchachito No yo le apena el sacrificio Nada más para verle la cara a tu padre Pero mucho cuidado Con hacerme daño ¿Y ahora qué voy a ir a hacer yo Como esta mujer en mi casa? ¿Qué pasa? Así que por favor no pide que Devolvamos la película Al punto Donde éramos una familia feliz Donde lo más importante Donde lo más importante Eran nuestros padres Porque yo lo he intentado hacer Como mil veces Y siempre llego al mismo punto El día de la muerte de mi padre Yo te juro que nunca pensé Ni quise que las cosas sucederán como fueron Te lo juro Trata de entenderlo Dios por favor No me pida que sea lógica No me pida que entienda Porque lo que me llega es un dolor muy grande Yo veo a Lisa y a la Beba Que Que son tan felices con usted Y yo Yo he tratado de asumir Que mi padre está vivo Yo he intentado Agradecerle a Dios Que mi padre está vivo Y me lo puedo ¿Y sabe por qué? Porque el dolor es muy fuerte La decepción Es muy grande Y me hace daño Me hace mucho daño Yo estoy segura que Augusto siente lo mismo Y yo sé que usted lo sabe ¿Qué, qué, 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 qué es lo que tú me estás queriendo decir? ¿Que mi presencia junto a Augusto le hace daño? Sí Y si se lo tengo que pedir de favor Si se lo tengo que rogar Pues entonces yo se lo ruego Manténgase alejado de mi hermano Al menos hasta que él se recupere Y él mismo diga lo que siente Bueno, si es lo que tú piensas Está bien No vendré más Ah, mi amiga Toma Silvia Silvia, Silvia, Silvia La casa es nuevamente de ustedes Santiago, yo sé que no quieres verme Pero yo necesito estar aquí Y por lo menos para saber dónde me voy a quedar Yo te juro que no te voy a molestar Yo me quedo en el sofá Solo por esta noche, Margarita Mañana mismo buscamos un lugar donde se puedan quedar Sí, claro, por supuesto ¿Qué va, mi amor? De aquí te va a costar sacarme Poco a poco te irás acostumbrando que la única mujer de tu vida soy yo, mi amor Quiero que me diga qué significa esto Solo eso Ya pueden regresar a la casa Es de ustedes Quiero decir ¿Cómo la recuperó? Porque no creo que Margarita se les haya entregado así tan fácilmente Bastante claro le dije a Margarita que por ustedes soy capaz de cualquier cosa Esa mujer no tiene escrúpulos Apenas Augusto cayó en coma Nos sacó de la casa rastras Y usted me va a decir ahora Que le entregó la llave simplemente porque se asustó No me cuadra Tiene que haber otra cosa, yo Yo estoy segura Le voy a dar un consejo No se confíe Yo no sé si sea buena idea salir tan rápido, Aníbal A lo mejor es preferible esperar que el que todo esté más tranquilo ¿No crees? Si estás jugando a ganar tiempo no lo vas a lograr No, 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 yo No es por ganar tiempo, señor Es que me parece que todo está tan reciente Además, hasta tus fotos deben estar en manos de la policía ya A mí no me vas a estar engañando con cuentos Tú lo que quieres es que te vengan a rescatar Pero no lo van a hacer Así que me deja de tratar como un imbécil porque yo sé muy bien lo que hago No creo que seas un imbécil Lo que te digo es, bueno, lo que yo pienso Pero si tú quieres que nos vayamos cuanto antes, pues Será como tú dices Me gusta Si estás mejor Ahora lo que vamos a hacer es comer Traje comida y yo no sé si te gusta lo que traje Bueno, eso es lo que por ti, hija Bueno, Iba ¿Qué pasa? Es que Bueno, yo estoy preocupada por mi familia Ellos no saben nada de mí Y bueno, lo más seguro es que estén angustiadísimos Como han pasado tantas cosas en la casa Si al menos tú me dejaras llamarlos Después Ahora lo que tienes que hacer es comer Mañana yo me paro en la carretera y los llaman y le dices que estás bien Pero ahora lo único que tienes que hacer es comer Comer ¿Qué te sientes a comer, carajo? Toma ¿Por qué son estas llaves? De la casa Él me las entregó Margarita Safia ¿Aquí está? ¿Eso quiere decir que lo logró, Silvia? ¿Que votó esa mujer? Yo sabía que mi papá no me podía fallar Ay, ya, Beatriz Por Dios, controla que estamos en la clínica Ay, sí, yo sé, sí, mi amor No es que me hiciera tan feliz Yo sabía que mi papá no podía fallar No hay nada legal que nos respalde, Beatriz Margarita mañana, si le da la gana, nos puede echar a la calle otra vez Papá no va a dejar que eso pase Silvia, yo me siento tan feliz Y, y, y Lisa ya lo sabe, ¿qué dijo? No, no Yo no he podido ver a Lisa Tampoco la vi anoche, no sé Me ha llamado Se me tenía muy preocupada Es hora de partir, Lisa Así que no vayas a hacer ninguna estupidez Porque me voy a olvidar de que te quiero Y te va a costar bien cada noche No es necesario que me amare Cállate Por Dios, olvido todo esto, ¿sí? Es que es una locura, Aníbal Una locura es lo que voy a cometer si te sigues negando Convéncete de que lo más importante en tu vida es seguirme para donde yo vaya Como lo tiene que hacer mi mujer ¿Será que yo voy a estar cargada hace mucho todo el día? Que va, mi amor Ya no anda con este pegote encima todo el tiempo Que conste que lo estoy haciendo para ver si tu papá se ablande y me deja viviendo en esta casa Ay, eso sería fantástico Es que hasta parezco una esposa esto Ahorita él sale, bañadito Vestillito Y se va a quedar loco con este desayuno que le preparé ¿Quién será? Ay, Santiago va a estar esperando a alguien Bueno, ni modo Se está bañando Yo voy a tener que abrir ¡Voy! Margarita Me contrataron, señora Ana ¿Sabes lo que es eso? Me dieron mi propio programa de comedia Nada más y nada menos que en el Canal 2 ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ustedes? Pero te lo mereces, mi hijo Felicitaciones Gracias ¿Y ustedes qué? ¿Sinvergüenzones? Ah, ustedes no van a felicitar a su papá Miren, ¿sabes qué? Es que ahora yo la voy a poner a vivir como una reina Sí, señor Le voy a conseguir un apartamentote Y que tenga así una terraza Para ponerle una piscina y todo Porque ahora, ahora nadie nos va a separar ¿Qué haces tú aquí, Margarita? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Sí, claro No esperaste mucho para venirte a meter aquí al apartamento de Santiago Yo no me vine a meter en ninguna parte Yo estaba esperando que Santiago saliera de la cárcel Para aclarar nuestra situación Eso es todo Claro Y me imagino que la situación es esta, ¿no? Desayuno Luna de miel Batica sexy Celebrando el primer hijo Toto a la vez Es muy poco, pero el tiempo que estuvimos separados Teniendo una cinca Igual que él Margarita, ¿quién? Silvia Sí, Silvia Santiago La visita que no te esperabas ¿Quién te dijo a ti que abriera la puerta? Bueno, tú te estabas bañando Y el niño se me estaba poniendo nervioso con el timbre Tú no tenías ningún derecho, Margarita No sigas fingiendo, Santiago Esta es tu verdadera cara No es lo que haciste poner a la clínica Para que te dejaran ver a mi hermano Silvia, Silvia, por favor No es lo que tú estás pensando Santiago Me imagino que debe ser peor Viviendo ustedes dos Silvia Silvia Por favor, tú no estás pensando lo que no es, Silvia Margarita se fue de la casa de ustedes Y llegó aquí con el bebé en los brazos Yo no podía echar a la calle a mi hijo No me importa, Santiago De verdad, fui una estúpida No debí venir Yo tenía las esperanzas de que Elisa estuviera aquí contigo ¿Elisa? ¿Crees que Elisa podía estar conmigo? Hace dos noches que no sabemos nada de Elisa Pero ahora sé que Elisa no tiene nada que venir a buscar aquí en tu vida, Santiago Por favor, vete Silvia Santiago, por favor, sí ¿Elisa de esa medicina? No, 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 no. No, 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 porque esto Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo